sistemas operativos darwin podemos acceder a casi toda la funcionalidad que nos ofrece linux porque tanto darwin como linux proceden de la misma fuente unix como dato anecdótico unix licencia a los sistemas operativos que cumplen ciertos criterios darwin si está licenciado en cambio linux no lo cual es interesante porque podríamos decir que linux es la oveja negra de la familia como esto nada más es puro salseo realmente lo que nos interesa es abrir la terminal dejando atrás el salseo ahora nos preocupamos por abrir la terminal en mac lanzamos nuestros aplicaciones mediante los pad y la buscamos realmente no tiene mucho misterio la otra opción es usando albert mediante un short cut la abrimos o presionando en el buscador buscamos terminal y listo abrimos nuestro terminal y con esto podemos acceder a bash y a todo el poder de unix cualquiera de las dos maneras consigue el fin pero aquí lo que nos interesa no es tanto el fin sino los medios cambiamos de ambiente de mac a windows desde la llegada de 7 de adela y el apoyo al open source tenemos varios cambios entre ellos la posibilidad de virtualizar linux en windows a través de una tecnología especializada windows subsiste linux existen dos maneras de instalación y en la descripción dejaré los links no me interesa que me vigilen entonces no usaré windows insider program usaré la forma manual aunque más tediosa primero abramos nuestra power shell por cierto la power shell se prefiere a la cmd a partir de su creación en el 2009 seguimos las instrucciones realmente no tiene mucho que perderse en este sentido nada más copiamos pegamos cumplió obviamente debemos de cumplir los requisitos que marca el segundo paso para revisar cuál versión tenemos en este momento vamos a su panel de control en mi caso está en inglés entonces escribimos control panel y lo buscamos 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 sistema y operaciones equipo y buscamos el número de serie de nuestro windows ya está y buscamos que sea mayor al que solicita windows ahora vamos a cumplir con el tercer paso que es copiar y pegar en la terminal ojo con permiso de administrador seguimos ahora vamos a elegir nuestro kernel en este caso vamos a un kernel linux y seguimos instalando y como es común los sistemas windows tenemos que reiniciar y reiniciar todo reiniciar como es común en los sistemas windows debemos reiniciar el sistema operativo pero primero vamos a seguir terminando todo el proceso para que ya por lo menos tengamos que seguir copiando y pegando y ahora vamos a elegir nuestro sistema operativo por para nosotros en este caso como les comenté para mantener una homogeneidad vamos a usar ubuntu y vamos a descargarlo vamos a decirle que si queremos que quieran obtenerlo no queremos que nos vigilen y vamos a descargar como ahora tenemos instalado terminal para poder verlo bastante mejor en la personal a mí no me gusta demasiado el azul que tiene para brasil podemos buscar otras alternativas para poder entrar la shell pero sin los colores feos de la terminal lo descargamos esperamos a que cargue y bueno lo abrimos vemos cómo se visualizan se ven bastante mejor la tipografía es bastante más estética igual que los colores si lo comparan el azul con el negro pues se ven bastante la diferencia ya también se está instalado ubuntu y esperamos a que cargue hasta ahora no tengo que reiniciar nada pero en algún punto sé que lo va a tener que pedir esperamos a que cargue ubuntu esperamos y listo ya lo tenemos para inicializar ingresamos nuestra contraseña por defecto realmente no tiene que ser muy complicada depende si este es un sistema en producción obviamente si nada más para ti y para hacer pruebas pues quizás quizás no valga la pena esforzarse mucho en la contraseña y listo ya tenemos nuestro punto en windows sin necesidad de docker me gran o cualquier otra tecnología como git bash todo listo para ser consumido y a la vez la ventaja por ejemplo con git bash este esto si viene una integración casi perfecta con comparación de la que ofrece git bash bueno para poder conseguir que vas para ahora veamos la diferencia entre cmd y power shell bueno las principales diferencias de los comandos no existe por ejemplo curr que es una manera de descargar archivos desde windows desde linux aún adelante se prefiere como les decía power shell power shell es la manera oficial para acceder a todo lo que se necesitas bueno ya cumplimos los dos pasos ubuntu descargamos ubuntu y ya descargamos windows terminal que es la terminal para acceder tanto a power shell como a nuestro ubuntu y otros sistemas operativos igual el link lo dejaré en la descripción por si quieren customizar personalizar bastante más la terminal y ponerle colores cambiarle la tipografía las cuestiones pueden tanto para abrir un total pueden abrir la terminal o pueden abrir directamente ubuntu en mi caso pues yo prefiero tenerlo todo en un solo lugar entonces abriéramos windows terminal como administrador porque ese es el otro problema que quizás deberían resolver que es que no existe el concepto de sudo en vez de tener que estar abriéndolo con control derecho porque considero que esto es bastante improductivo ahora cuando usamos ubuntu claro que sí podemos usar sudo pequeña curiosidad intentemos crear veamos cali linux que es la manera hacker de conseguir robar bueno existe el cali linux es la forma de introducirse al mundo hacker no al mundo cracker a hacker al entrar de tu vecino pero si realmente quieres bueno seguir en esos caminos pues te recomiendo mejor te recomiendo black arch linux que es la manera hacker real es la que usa mister robots ahora intentemos crear bueno dejando atrás esas malas manías ahora intentemos ver todos los directorios con ls ls es la manera de ver los archivos en un directorio que son los mismos que tenemos en interfaz gráfica ahora vayamos a descargas que en mi caso estaba en inglés entonces vamos a descargas veamos los archivos que tenemos que son los mismos que tenemos en interfaz gráfica hoy intentemos crear desde ubuntu una carpeta un directorio ya vemos el temporal entramos a temporal con cd entramos el temporal con touch creamos un archivo solamente creamos nada más vamos a la interfaz gráfica lo buscamos o sea nos tocamos nuestra otra carpeta temporal y abrimos y como está como puedes ver ahí está descargado ahí puedes ver el archivo listo para ser usado es decir está conectado ubuntu con el sistema de archivos de windows ahora intentemos hacer lo mismo con power shell esto sería bastante más difícil con con cmd por ejemplo ls como puedes ver también está en power shell pero no te va a funcionar en cmd 3 cruzar dir y bueno es la apuesta que está ofreciendo microsoft sobre las tecnologías libres y bueno ya terminamos el vídeo ya hemos logrado conseguir la felicidad en nuestra casa en la productividad y bueno como hay que ser modernista siempre hay que estar sonriendo hasta luego en nuestra casa 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 ¡Suscríbete!